Ví a una amiga y le vuelvo a ver Pensaba de un lado Porque a mí me hizo sufrirme lastimó Le dije que me volvería a querer Que sufrí en mi corazón Y yo se sufría y me contestó Solerás más sin diferencia en su amor Solerás más sin diferencia en tu corazón Quizá por un tiempo no encontrarás Aquí que te mereces de verdad Si quieres escucharte ese ser la verdad Con los tiempos de los días que te avanzarán Pero para él no te sabrá La esperanza de una adversidad Pero confesé que me denigme yo Le dije que me gustó Le dije que me gustó Y yo se sufría y me contestó Y se ha perdido el sol Y yo se sufría y me contestó Solerás más sin diferencia en su amor Y yo se sufría y me contestó Y yo se sufría y me contestó Y yo se sufría y me contestó No sé si hay que esperar, pero para que el amor ya verá, la esperanza no lo alcanzará. No sé si hay que esperar, pero para que el amor ya verá, la esperanza no lo alcanzará.